A poco de BTS se pusiera en pausa debido a que cada uno de los integrantes iniciarían proyectos individuales, Jimin, de 27 años de edad, hizo su gran anuncio. Park Jimin, conocido simplemente como Jimin, está por lanzar su primer disco en solitario a 9 años de haber debutado como cantante en el grupo BTS. Jimin sigue los pasos de J. Hope, y RM, de 29 y 28 años de edad respectivamente, quienes fueron los primeros en iniciar su carrera musical en solitario. En Corea del Sur, Face, el primer disco de Jimin se lanzará el 24 de marzo. Sin embargo, en México estará disponible un día antes. Este material discográfico llega en diferentes versiones. Invisible, Indefinible y Weverse. A continuación te explicamos cada una. Face Invisible, Gris Claro. Además del disco incluye un libro de 76 páginas en cuyo interior hay fotografías inéditas. Face Indefinible, Gris Oscuro. Disco y un libro de 80 páginas. Contiene fotos que encuentras en invisible, pero también nuevas. Face Weverse contiene un libro de 28 páginas donde además de imágenes se encuentran las letras de las canciones, una nota del artista y dos posibles tarjetas fotográficas, además de un código QR para acceder a exclusivo contenido digital. Face Weverse también se divide en dos categorías. La estándar y la versión con regalo adicional. Esta se diferencia por el portarretratos que incluye, el cual puede ser uno o dos dependiendo la categoría, por lo que este ya puede perordenarse. En Mercado Libre lo puedes adquirir por 899 dólares pesos. Se trata del disco Face en su versión estándar la cual incluye un regalo adicional. Mientras que en el portal Kpop Exchange, puedes adquirir Face en todas sus versiones. Face sin regalo por 427 dólares con 61 centavos pesos. Face, cara invisible más cara indefinible, por 856 dólares con 16 centavos. Face, cara invisible más cara indefinible más versión estándar Weverse, por un dólar con 117 centavos pesos.